Ya llegó al Valle de Aconcagua Car Spa. Profesionales al cuidado de su vehículo. Con más de 15 años de experiencia en Estados Unidos, ahora en los Andes. Lavado de vehículo a mano exprés o completo. Lavado de alfombra o tapices interiores. Tratamiento de interiores al detalle. Encerado manual, aspirado. Traiga su vehículo y se lo llevará tan limpio que quedará como nuevo. Convenios con empresas e instituciones. Zona Wi-Fi. Car Spa. Los espera en Avenida Santa Teresa 1444, Los Andes. Teléfono 463207. Car Spa. Lave su vehículo al estilo norteamericano.